¡Hey! RMM Deportes al aire y aquí en el Estadio Quisqueña en vivo con Feliz To Music el mejor DJ de la República Dominicana ¡Alegria! ¡Para la tuya! ¡No, no! ¡Ese es el duro! ¡Eso es lo duro! Toda la gente mía ¡Dori Scott! ¡Di Jove! ¡Es el corillo! ¡Es el corillo! Pero estamos aquí en Roma de leyenda porque ya no la fundación de la Bioti ya los muchachos de la escuela tú sabes que son gente de uno y donde están ellos tengo que estar yo ¡Todo el mundo lo están gozando! ¡Estoy increíble! ¡Eh! ¡Todo el mundo lo están gozando! Esto es lo que vinimos porque la gente goce así que están a tiempo ¡Vengan para el play! ¡Vamos a disfrutar! ¡Claro! Esto prácticamente ya arrancó ahora y este aparataje ¡Eh! Como el nivel que uno se merece y se merece la gente que viene aquí en el Estadio una cosa una ¡Feliz Trump Music! ¡Feliz Trump Music! ¡Feliz Trump Music! ¡Cuando ustedes escuchen! ¡Párense! ¡Y disfrútenlo! ¡Feliz Trump Santo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cómo se han arrollado todo! ¡Aquí! ¡En el Estadio Cristiana! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! todo el ciudadano y afuera saber lo que estamos organizando. Gracias a toda la gente que nos está apoyando, los sponsors. ¿Qué les digo? Es un evento muy bonito que estamos tratando de, como siempre, llevar aquí en el país de nosotros para seguir acabando de afrontar o para seguir salvando gente, ¿entiendes? Y también quiero dar las gracias a los muchachos que siempre están apoyando esta causa, loteros, artistas, celebridades. Espero que estés aquí, gracias, como siempre. Y nada, es algo que yo entiendo que debemos hacerlo todos los años porque no hay un año que pase, que la gente no se enferme, que no tenga problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, yo espero que esto continúe para siempre y que siempre se busque una causa o algo específico para seguir metiendo manos con eso. En este momento lo hacemos otra vez con la Fundación. Ya ustedes saben lo que hacemos ahí. Estamos ya prontamente inaugurando un laboratorio de cateterismo muy bueno que hicimos aquí. Ya seguí avanzando y seguí ayudando a los niños, ¿entiendes? Porque esa es la realidad. Sentado con el fenómeno, el tigre de los 500 millones. ¿Qué más? A José, a Adelaida y después seguimos la ronda. David, felicidades por este evento. Felicidades también a Juan Soto y el resto de las estrellas nuevas que están moviando este evento. Esperamos cuando también digan su población, haga lo mismo. Él viene por ahí con todo. David, ¿tú crees que te vas en primera vuelta para Salón de la Fama, número uno? Juan y Juan, desde pequeño, ¿quién fue tu hidro? ¿Uno pateador zurdo, zurdo? ¿Tú piensas poder seguir la carrera de David en la Grande Riga? Bueno, ¿qué te digo? No sé, yo siempre he dicho que yo lo que podía controlar en torno a eso, yo controlé que fue el semifero en el terreno. Tengo una muy buena relación con la gente de la prensa. Yo creo que, no sé, vamos a poner una monativa para lo que pasa, pero yo hice mi diligencia. Es lo que siempre digo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo me dicen? Tengo yo. ¿Primera ruta Salón de la Fama? ¿Primera? Vamos a ver. Métame cuando yo quiera, pero que me metan. Juan. No, para mí, mi ídolo siempre ha sido, como siempre lo he dicho, un compañero de San Andrés, Manny Ramírez, mi profesor Carlos. Siempre han sido mi pelotero favorito, pero claro está, siempre hemos seguido la carrera de David, de Ale, de fútbol, de todos los muchachos. Como dije anteriormente, cuando uno era niño, uno siempre invitaba a todo el mundo. ¿Y quién no invitaba a David Otey cuando era pequeño? Yo era uno de los primeros que me paraba ahí y lo invitaba porque siempre soñábamos ser como ellos y siempre hemos querido ser como ellos. Y gracias a Dios hemos llegado hasta la Grande Liga, hasta la Grande Liga, hasta el máximo nivel. Y queremos en Dios que todo salga bien. A Renay Hernández, Rick Papi, cuéntenme. Usted está bajado para este Partido de las Estrellas por muchas razones. Una de ellas, esta es su fundación, va a recibir un apoyo. Segundo, definitivamente el Rick Papi sabe que va para Cooperstown. Por el carisma que tiene, por todo el trato con la gente, con la prensa, con todo el que va a votar. Usted sabe que usted está por ahí encarnado. Realmente, ¿qué tiene preparado David para ese Cooperstown y para Juan Soto? Finalmente, 500 o 500 millones. ¿Cuál es la traición? Cuéntame eso. Yo voy a responder la de él. Los dos lo cogemos. Cualquiera, no hay diferencia. ¿Cómo que yo aporto el dinero? No, pero venga, lo que tú no haces con 500 no haces con 1,000. Real es que, ¿qué te digo? No, tú sabes, yo te repito, uno se mantiene humilde cuando se trata de eso porque esa es la realidad. Ya no importa lo que yo diga o lo que no diga, yo hice mi diligencia. ¿Me entiendes? Esto no va a cambiar a nadie. Entonces, ya uno lo que tiene que sentarse a pensar y esperar a que eso suceda. Le voy a dar para la realidad, yo no tengo prisa. Esto no me está quitando el sueño, pero cuando a ti te mencionan un grupo élite de jugadores como son los de Cooperstown, tú entiendes que tu carrera fue digna, una carrera bien y que hiciste lo que debiste hacer. Así que yo estoy chilling aquí, comiendo celos, como un desgraciado. David, tú dijiste cualquiera lo coge. O sea, que no se ha firmado el contrato todavía con él. No, pero ni siquiera se ha llegado a conversaciones. Esas conversaciones las tiene la gente mío, sobre el equipo. Él me va a dejar al tanto de todo lo que está pasando por allá. Yo hasta ahora lo que estoy concentrado es preparar mi cuerpo físicamente. ¡Más! No, para llegar a 500 honrones hay que ponerse ready. Siempre estamos preparándonos para eso y tratando de buscar la manera de cómo vamos a ayudar al equipo el año que viene. Carlos Sánchez, Frederick, Benchy y después seguimos aquí. ¡Ey, tenemos que salir para allá afuera, vamos a llevar el gusto! ¡Ey, la gente está esperando hoy! ¡Está ocupando la vida del alfa! ¡Qué joder! ¡Qué jovidero! Bueno, ya voy a pasar a la pregunta de cuándo, que ya la voy a dar de los 500 millones. Entonces, me voy a quedar con la audiodía. David, quisiera que me hablara de la Fundación otra vez, las actividades que están haciendo, cantidad de operaciones en este año, que se realizaron en este año. Y, en segundo lugar, se está hablando del draft internacional en la República Dominicana. ¿Tu parecer en eso? Bueno, a la Fundación te diré que seguimos funcionando normalmente. Con lo del COVID, tú sabes que eso puso un poco lento todo, pero nosotros llevamos entusiasmo de actividades. Para mi cumpleaños, el 18, tuvimos una actividad que recaudamos como un millón y medio de dólares. Ya tú sabes que eso es algo muy positivo, porque las operaciones de niños siguen aumentando. Vamos a, dentro de poco, inaugurar el laboratorio de cateterismo, y al propio laboratorio de nosotros, que eso nos va a ayudar a avanzar más en lo que llaman las operaciones, porque antes teníamos que usar un laboratorio ajeno, el cual era muy limitado, porque era para todo el mundo. Entonces, ahora nosotros vamos a tener la disponibilidad de chequear a todos los muchachos de nosotros, y ahí mismo ayudar a más gente que lo necesiten, dependiendo por los muchachos de nosotros, van adelante. Los tigres están adelante en la fila. Y nada, y qué te digo, contento, o sea, están pasando muchas cosas buenas. La última pregunta... No estamos en esa. Tú sabes que... Yo entiendo que no deberíamos aceptar eso, porque eso es lo que va a... a disminuir el proceso de jugadores firmando en el país. No andamos en esa, porque ahí nos firman 300 y de 300 llegan 10. Estamos bien. No podemos bajar de firmar 300 a firmar 20. ¿Cuántos van a llegar? Entonces, yo entiendo que por ahí hay que empezar a fijarse en eso. No, mi hermano... ¿Qué te digo? Primero, primeramente, tú sabes que yo siempre... Trato siempre como de llevar una buena vibra, especialmente con otros chamaquitos. Hablando, David, que no hay micrófono. ¿Y esto qué es? No, eso es para los canales. Ah, ok. Y tú sabes, yo soy de una de las gente que yo siempre... lo que me enfoco es en que el verdor de la cosa siga como que renaciendo siempre. Por eso, los muchachos como Soto y los demás muchachos, siempre uno vive, tú sabes, así solo realizando la cosa porque ya uno tiene experiencia en el terreno, ¿entiendes? Y por eso que entiendo que ellos siguen desarrollando esa velocidad. Porque ya tienen... Ya van más preparados que como ellos lo demitieron. Entonces, es algo que va de la mano con esa pregunta que tú deciste a él. Él no está deprisa. El que está deprisa es el que lo necesita. Así es que... El hombre sabe que eso es sentarse, esperar y seguir trabajando porque... El que está en pelota nunca se puede cuidar. Juancito. Juan, qué pasa! Lo del fujol, pues es ¿Vente? Lo del fujol? Sí, lo del fujol. Ah, espero. Lo del fujol... Yo le dije a repente en una entrevista hace un par de semanas que el que nunca se ha montado una avión, que va el pelota ya, que te lo disfrute aquí, aunque te está ponchando, aunque no esté dando ya, aunque te está haciendo lo que sea. Porque el... Yo muchas veces me toco con los juegos, que estoy en casa, y cuando yo me paro, a gozarme de lo que sea que la... Es tipo una leyenda, hermano. Es tipo de ser... Yo entiendo que es el tipo de ser el mejor pelotero dominicano de todo el tiempo. Entiendo yo. Y eso se respeta, hermano. Pero no se desesperen, que por ahí vienen un trozo de MVP y lleven CDM. Es que vienen más peloteros. Sí, no. Vamos a seguir moviéndolo, sí. La pregunta para usted. Tú, Vladimir, ya que son la nueva cara ahora mismo del béisbol. ¿Qué tal un responsable que tienes tú? Tú tienes esa batuta ahora mismo de no fallar. Todas las cámaras están en fin. Ya, no es que el tiempo de David pasó, pero ya es otro tiempo. ¿Ustedes son ahora la nueva cámara? No, para mí, ¿qué te digo? Somos tres, siempre andamos juntos, hacemos una línea. Somos humanos. Tratar de controlar las emociones, siempre tratando de andar bajo perfil, haciendo las cosas bien hechas. Pero al final ya somos humanos porque podemos cometer errores. No te digo que somos perfectos. Pero, te aseguro de que me voy a divertir. Voy a tratar de gozarme lo más que pueda en este momento de mi carrera y de lo que viene y lo que está por venir. Hasta ahora, seguimos metiendo manos, seguimos poniendo la bandera en alto lo más que podamos y veremos al final del día cómo va. David, la nueva generación del béisbol, que son estos muchachos, ¿pensa tú que el legado que ustedes dejaron, tú, Pedro, Fubón, está garantizado totalmente con la presencia de estos jóvenes? Cabacano, cabacano. Estos tipos la tienen. La tienen. Y tú sabes que lo más importante, estos muchachos escuchan. Estos muchachos quieren seguir aprendiendo. Y eso es lo más importante. O sea, tú estás haciendo lucha de mosquitos, de 23 años, con una cabeza, pensante así como la de uno ya, la de uno, ¿me entiendes? Eso es importante porque antes no se corría así. Entonces, uno siempre tiene conversaciones con ellos, ellos le ponen atención, se desarrollan. Pero este muchacho viene de una familia, que él la manda con su mamá y su papá, que andan por ahí. Esta cabeza es más derecha que una flecha. ¿Me entiendes? Por eso que ustedes ven la madura en él. Y eso es digno de admirar. Y eso es un buen ejemplo para que la familia dominicana hoy, que quieren, su gran mayoría de los pueblos en su casa, entiendan que en el proceso de la educación, de educar a tus hijos, eso no cohibe el que también sean atletas, que se desarrollen, que le den su seguimiento, ¿me entiendes? Pero yo creo que es lo importante que saluden, para que salgan más chamacitos así como es, como Tati, como esos muchachos que están bien. Están bien, de verdad, porque es lo importante, que ellos se llevan, dejan que lo asesoren, tienen un buen aprendizaje, y ya miran los monstruos que son a tempranidad en Gran de Liga. O sea, estamos hablando, a los 23 años, ya ustedes saben lo que está saliendo de aquí, lo que está saliendo de un Tati, lo que está saliendo de un Vladimir, y mucho que hay por ahí que... Juan del Franco. Juan del Franco, ¿tú me entiendes? O sea... Me gustaría siempre, un equipo de batalla, que compita. Que compita año tras año. Estamos pasando por un proceso, ¿sabes?, de reconstrucción. Al final del día, estamos bajo mando de ellos. Si no va a estar en el país, nadie sabe, si de aquí, a tres años el equipo está bueno, y seguimos tomando la decisión de estar con ellos, y seguir dando la batalla con ellos. Para mí, me siento cómodo donde estoy, me siento cómodo con los nacionales, y esperemos Dios que algún día volvamos a dar batalla. Primeramente, el Quique ya siempre me acuerda a mí, de mi primer paso. Pero eso no me importa tanto. Porque ya después que puda, tu primer paso bien, y tú ya te perdes la disciplina que va, venga acá. Usted no se gobierna, así que se quiere. ¿Tú sabes qué? Cuando yo iba a la casa de Vladi, los abogados no llegan a nadie, tumbando todo, y la vieja volviéndose loca, mira, ¿qué es este muchacho? Y yo, tranquilo, y el muchacho, hay bobos con él. Mira, realmente, este play, no hay forma de que uno, se desconecte de él, porque ahí es que uno da su primer paso siempre. Yo hago siempre, sobre todo a los muchachos que juegan pelotas de invierno, porque yo aprendí mucho, en las pelotas de invierno, y eso te ayuda el desarrollo. Y, sobre la otra pregunta, ¿qué fue? No, el consejo para el matón, porque ya que está hablando, y también. No, lo que yo siempre le digo a ellos, mientras juega pelota, tú tienes que trabajar. Nos faltamos el juego del día entero, hablando de eso, ¿sí o qué? Te dije, Junior, hey, que esto no está, en los últimos años y medio, de diferencia, de esta temporada. No, que si me mantengo trabajando, hay problemas conmigo, porque la habilidad está ahí. Ya eso es lo que yo le digo a ellos. Ya ellos tienen su habilidad, y ellos saben que ellos lo pueden hacer, pero saben que hay disciplina que va con eso. No se pueden quitar. No se oye nada. Esa fue mi meta, desde hoy, a ayudar al equipo de ganar. Por favor, hagan silencio, para que los que tengan, va de bien enero. Junior, ¿cómo deseas ser recordado, después que concluya tu carrera, en las grandes ligas, y si entiendes que van a superar los números? Tú sabes que esa pregunta, me la hacen muchas veces, y yo siempre respondo, a mí no me gustaría ser mejor que él, ni menos. Tú sabes, él tiene buenos números, y entró en el Salud de la Fama. Si yo tengo ese número, y la salud, puede entrar en la Salud de la Fama, y me gustaría que me reconoceran, como Vladimir Junior, no como el líder de Vladimir Junior. Acá sí. Sí, me pregunta, felicidad, te quedaba por el premio presidente, hace buenas horas. ¿Qué, puedes hacer, para esta temporada 2022? ¿Qué hiciste en el 2022, después que su carrera, vio unido completamente, desde el estado 24, su forma de batir? Yo creo que, obviamente, todo el mundo lo sabe, que es ganarme el MVP. Eso es lo que, nos gustaría a nosotros, para nosotros ganarse, y, y, esa es la meta de cada uno de nosotros. ¿Qué, si? Saludos, Vladimir. En el 2022, no es tremadamente, super. ¿Qué tanto incrementó Vladimir Junior, sus horas de trabajo, su, 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 su mecánica, para, para tener esa gran temporada? ¿Qué tanto? Bueno, yo creo que, no es tanto la hora de trabajo, sino la, la consistencia. Ser consistente cada día, ¿me entiende? Hacer la misma rutina cada día, y, y, y llegar temprano a ser tal estadio, para, para recuperar mi cuerpo, y hacer mi rutina, para, para, para prepararme para el gol. Aquí. ¿Crees que jugando en una casa constante, que no tuvo Toronto esta temporada, pueden llegar los 50 morones o más? Porque aún así, pusiste buenos números, pero dificultó, inclusive, tu estado físico, variar de casa, tanto, en esta temporada? Bueno, yo creo que no, obviamente, yo creo que no, porque, eh, son 162 juegos, y tu viajas en esos 122, a, a, a estadio diferente. Obviamente, no importa en qué estadio te voy. Si no llegaron los 50, pues, me quedé colo. Pero, obviamente no es por, 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 por muernos tanto de casa. el mercado. Claro, el año pasado fue un año fabuloso, pero, cuando vemos el mundo en la profundidad, vemos que nos estuvieron haciendo daño, los cambios, y los, los clientes, ¿el comité trabajando, va a trabajar en eso, este año, o que lo va? Bueno, yo creo que obviamente, yo no, no he empezado en que hacer un trabajo, ni con los ocucheos, y obviamente, siempre uno va a tener un picho, que le va a hacer daño. No, primero, quizá agradecer por la oportunidad, una vez madre, poder estar aquí, por tantísima actividad, no solamente nosotros, la camada, joven, por así decirlo, sino el grupo de leyendas, que estará presente. Eh, no solamente compartir con ellos, tener un poco, muchos de ellos, que no pudimos estar en el terreno, juntos, que uno lo vio por la televisión, tenerlo aquí. Sobre todo, creo que el provecho de sacarle, a ellos, de tenerle aquí, hacerle las preguntas, esas informaciones, que en el futuro van a, beneficiarle a uno, que es un portero, que viene, ya subiendo, con una experiencia que ellos. Y en otra parte, feliz, de verdad, abriendo la boleta, esperando que, tú sabes, se vaya, en la primera vuelta, o sea, que no es tarde mucho, porque la verdad, que los números están ahí, el hombre, una excelente carrera, ya no tiene que enseñarle nada a nadie, porque ya nos dejó todo en el terreno, y nosotros como dominicano, y yo mismo, que casualmente, me tocó debutar en grandes ligas, en contra de ellos, yo siendo fanático de Boston, y viéndolo a él, ahí mismo, esa situación, pasó orgullo, y, o sea, de verdad, que sin poder ver un poco, estaba ahora, ya en la boleta, metido, esos privilegios, para todos los dominicanos. Cuando tú eras niño, aquí, en la televisión, tú mirabas más de, un hotel que tú estabas pensando, que estará presente aquí. Adrián Beltré, viene por ahí, con él, y sí, la verdad, que volver a compartir, con él y los demás. ¿Qué tú mirabas de Beltré? No, la destreza del consumador, realmente, la seguridad, pero ya luego, lo conocí más afundo, la ética del trabajo, lo que andaba conmigo, tipo, cómo se comporta, desde fuera del terreno, creo que así es lo mejor que yo he vivido. ¿Y más después de David, realmente va el 3, talón de la fama? Seguro, seguro, ese hombre más seguro, y sabe, eso me lleno de orgullo, a todos los peloteros, y a los dominicanos. ¿Y en la Lidón, faltan 10 vuelos? ¿Cuál es la mentalidad? Siete, vamos a buscar siete de diez, y, y esperando que así sea, salir ahí, no a ganar, porque cuando sale a ganar, se mete mucha presión, vamos a competir, vamos a divertirnos, tratar de hacer las poquillas cosas, que ya, gracias a ellos tuvimos, una última victoria, que fue muy importante para el ánimo del equipo, y esperando que las cosas, sigan saliendo bien. Lidia de Bateo, hasta ahora mismo, ¿es una vuelta para ti? Sí, obviamente, Bateo, y todo lo que se pueda conseguir, nos viene a trabajar, o sea, y como se prometa, todas esas pequeñas cosas, y si ganas estas dos semanas, que es esta temporada, pues las cosas vuelven, como al principio, y, sabe, puedo seguir remontando, porque, sabe, que hemos caído una baja, pero, estamos vivos. Creo que es un gran momento, porque, así, tú, juntas, muchas personas, que, a lo mejor, se han olvidado, pero que están ahí, o sea, nosotros venimos, nosotros, en representación de todos los peloteros, estamos aquí, creo que es grandioso el evento, que hace la PNAP, Eric Aibald, está teniendo tremendo trabajo, y creo que, voy a ver, en conformidad con los fanáticos, porque hay muchos fanáticos también, que son fanáticos de glorias del béisbol, y que hoy, van a tener la oportunidad, de juntarse, o verlos a ellos. Aquí, Junior Martínez, en algún momento, acabaremos, en el terreno de juego, trabajando con algún equipo, de la Liga Dominicana. Mira, yo no me cierro, yo no me cierro a trabajo, porque yo digo que, que uno, como es el lanzador de la Liga, uno tiene conocimiento, de lo que es el picheo, de lo que es el béisbol, y no me cierro, o sea, quien pueda, o quiera darme la oportunidad, de estar en el terreno de juego, oye, yo, bienvenido o sea, o sea, yo no me cierro los caminos, yo siempre estoy bien, todo lo que sea. Saludos a la Vita, saludos a la maestra deportiva, o Alice, sabemos que tienes un proyecto, donde entrenas niños, cuéntanos de ese proyecto, y de lo que promete, para el futuro del béisbol. Es un proyecto bueno, porque cuando tu tienes, tu tienes el conocimiento del béisbol, y tu, te transmites a los muchachitos, tu conocimiento, este, es un buen sentir, porque tu estas ayudando a una causa, creo que cuando tu haces eso, tu estas sacando a los muchachitos, eh, de la calle, para que no delinquen, esas cosas, creo, lo estoy haciendo bien, y veo que, no solamente o Alice, o sea, hay muchos muchachos por allá afuera, que también tienen su academia de béisbol, y están trabajando, duro para eso, tenemos un tremendo futuro, creo que Dominicana, es uno de los países, como ya conocemos que es de béisbol, creo que el futuro que viene el camino, es un futuro, tremendamente grande. lo que es el futuro que viene el camino, es un futuro, es un futuro, pero yo te voy a decir, que cada quien tiene su pobreza, creo que, creo que, grandes ligas, no son estúpulos, no creen que, si pueden firmar a sus, a sus, a sus grandes estrellas, a un largo plazo, creo que no estamos haciendo bien, y como dije, cada quien, cada mujer tiene su talento, cada quien tiene sus habilidades, y pienso, que, si le dan un contrato, de lo que le den, importa cuanto sean, son merecedores de eso. Manuel Díaz. Vale, para organizar, la firma de prospectos, ¿no entiendes, que se necesita, para control, llámese, un posible draft? Mira, que te puedo yo decir, sobre eso, si hacen el draft, hay personas que no van a estar de acuerdo, o sea, que tu sabes, que esto es algo de, muchas personas tienen, algo propio de ellos, o sea, yo digo, que es lo mejor que se debe de ser, de lo mejor para nosotros, si pensamos que el draft, es una cosa que beneficia al béisbol, perfectamente, pero si no beneficia, sigamos como estamos. Bueno señores, y así mismo, como comenzamos, así terminamos, al ritmo, de Felito Music, en el lobby, del medio de Ikea, solamente se va en un ritmo, el que ponga, Felito Music, el mejor, DJ, de la República Dominicana, dije yo, nos vemos, nos seguimos aquí, en el lobby, la gente está disfrutando ahí, en el flex con los muchachos, en el softball, pero aquí, usted viene tranquilo, con su cervecita, disfruta de su música, mira la música que hay, estamos viendo el programa, pero seguimos aquí, esto sí, venga, y no te vas ahora, no, no, ahora que falta, seguimos aquí, nos vemos, selección de Kona, adiós.